Era un recurso individual, cada preso tenía que haber impuesto un recurso de casación a Hitler Supremo con todo lo que cuesta, de tiempo, de dinero, de todo. Porque solo Estraburgo ordenaba la escarcelación de Inés de Río, nada más. Aceptábamos que tenía que irse a la calle corriendo. Entonces la audiencia nacional se vio en semejante situación que el gobierno le estaba diciendo que tenía que escarcelar, cargándose la separación de poderes. Nosotros hicimos una esquela, simulamos una esquela, el estado de derecho ha muerto el día tal, tal, tal. Y nos lo publicó ABC, sí, nos lo publicó ABC, nos lo recuerdo. Entonces, claro, pero la gente no sabe de derecho, no sabe de nada, no sabe cómo funciona la producción. Porque nosotros nos metimos ahí en COVID-19, bueno, llegamos a personas en Estrasburgo, en la ejecución de esa sentencia de Inés de Río. Hicimos alegaciones, estudiamos un montón, bueno, yo soy jurista, tengo compañeros juristas. Llegamos a movilizar a las otras asociaciones, menos la UBT, que estaba totalmente, la UBT hacía lo que el PP, estaban en mano a mano. O sea, Rajoy cuando llegó la noche de las elecciones con mayoría absoluta, cuando ganó, fijaros, la noche electoral en la que ganan las elecciones de este país por mayoría absoluta, sabéis a quién llamó, para que veáis cómo lo tenía todo planeado ya con Zapatero. Porque Zapatero le dijo, tienes que controlar el mundo asociativo de víctimas, porque no lo controló. No os acordáis la época en la que Alcaraz estaba en la UBT y sacaba a la gente contra la negociación de Zapatero. Estaba cada dos por tres con manifestaciones. Y el PP apoyaba entonces, porque hacía oposición a Zapatero contra lo de la negociación. Pero es que luego, el último año, pactó con Zapatero y nos traicionó a todos y engañó a todos. Y utilizó a esas víctimas esa misma noche. ¿A quién le llama? ¿A quién le llama? Yo estaba presidiendo COVID-19. A mí no me llama. Rajoy, el presidente de España, esa misma noche, elecciones, o sea, la misma noche, le llama a la pedraza. Claro, ya se vuelve, vamos, o sea, la tiene rendida. ¿Qué hay que hacer? Y le empieza a organizar reuniones con este ministro, con el otro, con el otro, con el presidente, todo el día he estado con ellos. Claro, ella se cree que es la vicepresidenta de España. O sea, lo que le digan ciegamente. O sea, por eso comparecen a las 24 horas de las entecciones del río, comparecen con Marimar Blanco y la pedraza. O sea, están visualizando toda España que las víctimas están echando la culpa a Estrasburgo de lo que vamos a ver en los próximos meses. Que es la escarcelación de los peores etarros, de los más sanguinarios, retransmitida, menos mal, por la televisión. ¿Me entiendes? Porque claro, saber salir a sanguinarios con un montón de esto, a los 20 años, a los 21 años, que han matado a 25 personas. Y salir todos eufóricos, con los recibimientos en todos los sitios. Retransmitirlo para tener las víctimas. Y me agitaros, familias de víctimas, cómo nos sentíamos con esas imágenes. Y nosotros, en COVID, que sabíamos perfectamente todas las culoacas, todas las mentiras, cómo lo estaban haciendo. Engañándoos a todos los españoles, que no sabían nada de cómo funcionaba el tema de esto y le echaban la culpa a Estrasburgo. No, señores, no. Es el Supremo. Bueno, el Supremo, cuando vio ya este marrón, la audiencia nacional se tuvo que reunir en pleno para ver qué hacían. Hubo empate, hubo empate. Ese mismo viernes, esto fue un lunes, el viernes, se tuvieron que reunir para ver qué hacían con esa sentencia. ¿Qué hacían? Si los aplicaban y escarcelaban masivamente a todos, aplicando extensivamente esa sentencia. ¿O qué hacían? Hubo empate. Nueve que decían que sí, que nueve que no. Marlaska era el que era el presidente y tenía voto de calidad. Y voto de calidad que había que aplicarla extensivamente. Entonces vimos que durante todo un año, el Supremo, que era el órgano competente para ejecutar la sentencia de Inés y aplicársela a otro, tuvo también que hacer una mierda de acuerdo. La siguiente semana reunirse en acuerdo y decir, bueno, pues hizo una cosa, que yo lo tengo todo por ahí en la carpeta, pero una mierda de acuerdo, porque ya no podían hacer nada. Si los otros ya habían dicho que iban a hacer, ya iban a escarcelarlo. O sea, era todo ya, o sea, fue cargarse la separación de poderes, ordenarlo y tal, y ya fue todo en cadena, todo emmerdado, ¿no? Se escarceló a todos en un año y ya al año otra vez se reúne el Sala de lo Penal del Supremo, se reúne otra vez. Nosotros les escribimos una carta, ¿eh? Pero como no tienen vergüenza, ni nos contestaron ni nada. Porque se reúnen otra vez y dicen, ala, venga, al sistema anterior. Después del año ese hicieron una excepción del Estado de Derecho. Sacaron a todos y cuando ya lo sacaron, volvieron otra vez y dicen, bueno, al sistema anterior. O sea, ahora tú, cualquier ciudadano español que quiera beneficiarse de una sentencia de Estrasburro, pues tiene que interponer un recurso de casación ante el Supremo, pues se tirará dos años para que le den la razón, si le dan la razón, ¿entiendes? Entonces, bueno, pues eso es lo que pasó con el tema... Pero, ¿cuál era la segunda exigencia de ETA? Para dejarnos de matar, es carcelarme presos. Luego, ¿os acordáis de Bolinaga, no? Bueno, pues Bolinaga fue el de Juana del Zapatero, ¿entiendes? O sea, un preso de ETA se pone sanguinario, se pone en huelga de hambre para conseguir que, ¿entiendes? Entonces, otra medida para sacar a los presos era, a través de los presos enfermos, simulando estar enfermos, todos estar enfermos, terminales. Mentira, ¿comprendes? Bolinaga cogió, como los forenses, la Audiencia Nacional, que es la competencia para dictar los informes médicos, que te digan que si tienes una enfermedad de cáncer, terminal, que tienes tres meses de vida o seis, te tienen que sacar, es de humanidad, ¿entiendes? Bueno, pues como decían que Bolinaga no pasaba esos informes, le decían que no estaba terminal, que no estaba terminal, pues, ¿qué hizo el gobierno de Rajoy? Les había transferido a los nacionalistas la competencia sanitaria de las cárceles. Entonces, ya sabéis que los gobiernos son los que tienen potestad de decidir dónde cumplen pena los presos. Entonces, Bolinaga estaba en una cárcel como de Palencia o por ahí, ¿no? Y entonces, lo que hizo es, como los forenses de la Audiencia Nacional eran los competentes para los informes médicos y le decían que no, que no estaba terminal, pues lo que hizo, y esto lo que había pactado con los nacionalistas y todo eso, ¿no? Pues lo trasladan a una cárcel vasca. Pues, claro, el médico ya a medida le hizo el esto de que sí, que estaba terminal. Claro, duró cuatro años en morirse. Se fue a casa, lo liberaron y tardó cuatro años. O sea que, quien tenía razón eran los forenses de la Audiencia Nacional. Claro que sí, no estaba terminal, no podían haberlos carcelado. Pero con esa tricuñola, ¿quién se daba cuenta de eso? Covid, ¿eh? Sabíamos que estaban cumpliendo la hoja de ruta de ETA, pero engañando a otros españoles. Porque, ¿quién sabe? ¿Quién se conoce y estudia las leyes penitenciarias? ¿Quién sabe? ¿Vosotros sabíais? No sabíais. Nadie sabe nada de todo esto. Y luego, hasta el último día, ¿eh? Hasta el último día que estuvo el gobierno de Rajoy, nosotros no hemos podido tener peor relación, porque éramos los únicos que denunciábamos que a nosotros nos engañaban, que sabíamos que él estaba materializando toda la hoja de ruta que había pactado, negociado Zapatero con ETA. Pero engañando a los españoles y utilizando además a las víctimas, a las víctimas sumisas, dóciles, con pocas luces. Y entonces, nada, pues la verdad es que también el final, un final sin vetores ni vencidos. ¿Habéis visto la disrupción de ETA protagonizada por las fuerzas y corporaciones de seguridad? Esa operación policial con la que acaban todas las organizaciones criminales. ¿A que nadie la ha visto? ¿Por qué? Y les han dejado disolverse. Les dijimos al bebé, no les dejéis, no les dejéis el circo de la disolución de ETA. No les dejéis el desarme. Hacer una operación en vosotros y visualizar que sois vosotros los que desarmáis a ETA. Hacer la operación de disolución, de tener a cinco, a diez etarras y ya está. Y así evitáis el circo de la disolución de ETA. Esa foto de ETA disolviéndose en Bayona, que vimos en el 2018, nos ha hecho muchísimo daño. Pero cómo a mí ahora, me dice claro la audiencia nacional, que ETA está disuelta. ¿Cómo que ETA está disuelta? ¿Cómo le vas a dar credibilidad? O sea, el DAES ahora dice que se disuelve y todos los, las policías del mundo pararían sus operaciones contra el DAES porque ha dicho que se disuelve. ¿Desde cuándo unos narcotraficantes de repente se reúnen en un sitio y dicen oye, que mira, que nos lo dejamos, que vamos a quemar la droga y ya está, que nos vamos a casa. Y les dejarían, les dejarían. Pues eso es lo que ha pasado aquí con ETA. Y se lo han permitido, lo han dejado. ¿Por qué? Porque la tercera exigencia de ETA para dejarnos de matar. Era un final sin vencedores ni vencidos. Y en esto han estado PP y PSOE juntos. PP y PSOE juntos. Juntos. Por eso durante siete años y medio hemos estado reclamando todo esto, denunciando todo esto. Ni PP ni PSOE nos han hecho caso. Nos han silenciado todo lo que han podido. Los medios de comunicación también. Porque no les interesaba lo que decíamos. Y este es el calvario que hemos vivido estos siete años y medio. Ocho. Para tener yo que estar ahora aguantando tonterías. De un líder del PP diciendo que siempre ellos han estado con las víctimas. Cuando hemos estado pidiéndoles cosas de derechos de víctimas. Por ejemplo, la ley 29.11. La ley de víctimas crea la mayor desigualdad indenizatoria entre víctimas. Las víctimas que no tienen justicia. Que son casi el 40%. Que hay más de 300 crímenes sin resolver. La vida de sus familiares vale 250.000. La vida de los que tienen suerte de tener un juicio y una sentencia vale 500.000. ¿Eso es justo? ¿A que no? Se lo pedimos desde 2010 en comité. Cuando era un borrador la ley. No nos hicieron caso. Esto era hacer justicia con las víctimas. En siete años y medio, cuando han tenido mayoría de asulta. Cuando el PSOE no se iba. No se oponía a igualar, a hacer justicia con las víctimas tampoco. Lo hubieran podido hacer. No, no se han hecho ni puto caso. Las víctimas estamos muy quemadas, claro. Las víctimas están muy quemadas. O sea, en siete años y medio no han hecho justicia porque no les han dado la gana. O sea, cuando era una cuestión que les costaba como pagar 50 euros aquí abajo en el supermercado. Lo que les para, lo que es todo lo que cuesta, todo el aparato, todo lo que han despifarrado, todo el dinero, los millones que han gastado, mil cosas. Y no han querido hacer esa justicia con las víctimas tampoco. Y luego han cumplido. Lo más grave es que han cumplido con la hoja de ruta de ETA. O sea, hemos llegado a un final de ETA negociado con ellos. Con el PP Vasco hemos pasado de todo. Rajoy dio la orden de cortarme el cuello a mí. Esa noche le llama a la pedraza, la noche de las elecciones. O sea, ella la tiene rendida. Es una persona que además es una víctima, matan a su hija. La sacamos nosotras a la luz, le invitamos a unas jornadas en COVID cuando no era nadie. Y luego, de repente, acabó siendo la presidenta de la UBT. Pero esta es una persona que no tenía ninguna cultura de nada. O sea, nunca al terrorismo le había importado nada. Su hija la mataron en el 11M, desgraciadamente. Pero vamos, que ella no tenía cultura ni formación. Era una persona muy básica, ¿no entiendes? Muy fácil de manipular. Pero el PP sigue con ella, nombrándole aquí, nombrándole allá, llevándole... Sabiendo todo lo que ha hecho. Se ha cargado la UBT, ha expulsado a las víctimas de ETA más que estaban ahí desde la fundación. A Irene Villa, la madre de María José González, a mi amigo Fer Altuna, cantidad de víctimas de ETA que han estado toda la vida en la UBT. Les expulsó ya hace años cuando estaba ahí. La nombraron comisionada de víctimas en la Comunidad Madrid. Estamos todas las víctimas, pues las víctimas no somos tontas, claro, conocemos a esta gentuza. Y el PP ahí sigue con ellas y tal. Y entonces, cuando llegó Ayuso con el nuevo consejero, veo que le quitan... Bueno, eso fue glorioso. Ahora tú buscas a Ángeles Pedraza y es genial. Las últimas noticias son ya buenísimas, me encanta. Porque le quitan de comisionada de víctimas un puesto fantasma que se levantaba un dineral por no saber hacer la voz con un contigo para gestionar nuestros derechos. De una ley de víctimas nefasta, horrible de Madrid que han hecho. Y resulta que le llega el nuevo consejero y como, claro, ahí hay mierda, hay mucha mierda y sabe que va a salir mierda, se la quita de encima. Y entonces la nombran comisionada de la Cañada Real. La tía protesta y dice, no, 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 que yo en la Cañada Real, yo gano menos que como ganaba el otro. Que no, que yo quiero ser jefa del 112. Y Casado el día siguiente va y la nombra el 112. En una semana tuvo tres cargos. Estaba de comisionada de víctimas, se la quitan de ahí. Le nombran comisionada de la Cañada, dice que no, de la Cañada no porque cobra poco, cobra menos. Cobra menos que siendo comisionada del otro. Que ella quiere ser jefa del 112. Y el día siguiente, Casado, le nombra el 112. Este es el nivel político que tenemos, ¿eh? Encima, yo no me callo, claro. Y cuando les oigo que se les llena la boca a Casado, a quien sea, me da igual. Pero es que siempre son los del PP, siempre son los del PP, siempre son los del PP. Ese es el problema. Cuando les oigo decir, siempre estamos con las víctimas, somos que las víctimas, paseando sus víctimas, tal. Claro, yo cojo y les gruño, claro, les pego unos zascas que los dejo así, me odian, me odian. Yo lo que no sé es como, no noto todavía los efectos del vudú. Te hago yo a Bascal, es un tío que le tengo cariño porque le he conocido desde muy jovencito en el País Vasco. Yo máximo respeto a todos. En el País Vasco me han dado la orden para mí de ir a pedirme. Yo he sido muy amiga de mucha gente, de Borja, salíamos juntos nuestras noches míticas, Borja Semper y tal. A Santi le conocía, pero era la editoria, pero yo conocía. Yo he conocido a muchos, tiene mucha relación con gente de, claro. Y luego, incluso, hemos pasado distanciados porque cuando, claro, Rajoy da la orden de ir a imitarme a mí, de cortarme el cuello, de acabar con COVID-19, porque me interesaba visualizar que todos estamos con la UBTI y la pedraza, ¿no?, para poder llevar esa hoja de ruta. Así ha sido. O sea, Marimar, presidente de la Fundación de Víctimas, representando a todas las víctimas y apoyando las políticas, lo que estaba haciendo Rajoy. Lo han apoyado, todo esto lo han apoyado. Éramos solo nosotros los que hemos denunciado esto. A mí me han querido cortar el cuello, pero yo no soy rencorosa. O sea, se han portado muy mal conmigo. Pero luego he visto que han recapacitado porque se han dado cuenta que también, pues que, bueno, pues que han apostado por una pedraza. Y luego ya la pedraza también, como tiene escrúpulos, un día que no le nombraron, no hicieron un chanchullo que ella pedía con su amante bandido este, al que le hizo la asociación, se puso en contra de él y se fue a follar con él en Dakar y con los nacionalistas, ¿entiendes? Y les dejó tirados y así. Bueno, entonces cuando venían a mí, volvían a mí. Digo, bueno, me da igual, a mí se me olvida todo lo que me han hecho. Y además siempre tendré máximo respeto por todos los que han ejercido la política en el País Vasco en los momentos que la estamos creciendo. Con lo cual, Santi y Abascal, pues yo le conozco y le tengo cariño de ser Santi y Abascal, aunque claro, yo estoy en las antípodas, en las antípodas de lo que es un partido. Pero yo, privadamente, como ideología. Ahora, nunca le he tenido que llamar la atención a Santi, porque no utiliza a las víctimas para hacer política. ¿No os dais cuenta? No la utiliza. No dice nunca, él, tal, él tiene sus víctimas, que están en el partido y ya está. El único que utiliza a las víctimas es el propio. Y los socialistas, con Marlaska, yo tenía una relación muy buena. Pero, ¿qué situación hemos tenido? Es el único ministro que me ha hecho caso en una cosa muy importante. Nada más, nada más llegada al esto. Además, yo ya lo conocía de tiempo y es un tío con el que tenemos mucha, muy buena empatía. Es un tío, nada que ver con Zoido. Yo con Zoido, un mes antes de la moción de censura, casi me hostio. Casi nos pegamos al despacho. Yo le digo, porque ya estábamos, no me quería recibir, porque yo le pedía, le exigía la disolución de ETA, que diera la orden para detener a todos los que quedaban y para que la disolución de ETA la protagonizara, quien tiene que protagonizarla, que son las fuerzas y corpos de seguridad. Yo quería la foto de la disolución de ETA protagonizada por las fuerzas y corpos. Y la exigía como ciudadana y como víctima. No me quería recibir. Le hice una rueda de prensa de abajo en el misterio. Me recibió. Cuando me recibió, había anunciado ya ETA el círculo de la disolución, que era lo que yo quería evitar. Esa foto. Y entonces, claro, cuando estuve ahí, yo iba carentita, porque Zoido es lo peor que he conocido, como persona, como político y como todo, lo más traidor, lo más bajo de nivel de todo. Y entonces, claro, yo iba carentita, ¿no? Porque no me quería recibir y ese... Sí, 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 pero no me quería recibir. No quería, porque ellos... ¿No os acordáis cómo el PNU les había apoyado los presupuestos? Bueno, pues yo, en esa reunión, me he traído como una tonta, como si fuera tonta, como si no me he traído nada. Me he hecho un sermón ahí. Entra todo digno, con cara mala hostia, ¿no? Como a echarme la bronca. Y ya llega un momento que le digo, dime aquí y ahora, aquí y ahora, que no le habéis prometido al PNV la transferencia de prisiones a cambio del apoyo a vuestros presupuestos. Dímelo aquí y ahora. Me pina con una cara a dos días. Echa para abajo que tengo testigos, ¿eh? Que no voy sola a las reuniones. Mira para abajo. No puedo. Blanco y en botella. Blanco y en botella. ¿Eh? ¿Tenían o no tenían el apoyo de los presupuestos? ¿Les habían prometido o no les habían prometido la transferencia de prisiones? Gracias a la moción de censura. No están todos los presos ya allí y la competencia transferida. Y Amarrasca, cuando llegan y se empieza a oír que van a cambiar la política penitenciaria y todo el mundo se cree que ya los van a sacar y tal, yo empiezo a hablar con él y le digo, mira, hago lo con Sabaté y todo eso y ayudarme a pedir qué tenemos que pedir ahora, en este momento de posterrorismo, qué es lo que tenemos que pedir para que los acerquen, ¿no? O sea, antes hubo la vía en Anclares, les pedían unos requisitos, pero yo no quiero esos requisitos. Yo quiero un requisito, a ver qué requisitos podemos exigir. Bueno, nosotros en la política penitenciaria no podemos influir, solo podemos influir, tienen competencia el gobierno, es el que decide qué requisitos les exige para moverlos de un sitio a otro. Y ya está. Y entonces, empiezo, empezamos, hablo con nuestros amigos, Sabaté, con tal, me dan una pista buenísima, me dicen, no, hay que exigir, esto ha sido un terrorismo porque han matado para imponer un proyecto político, hay que exigirles un requisito político, en el sentido de que renieguen de lo que significó ETA, de todo lo que significó ETA, de ETA en sí. No de su, no, me arrepiento de, ni el crimen que he cometido, del delito que he cometido, no. No, reniega de ETA, con todo lo que significó ETA. Y cogí por escrito, les hicimos un informe y fui a hablar con Marlaska, le dije las cosas principales que tenía en esa materia y me ha hecho caso. Porque se empezó a hablar de que iban a acercarnos al País Vasco, claro, porque el primer requisito para la transferencia, primero los necesitan tener todos en el País Vasco. Y una vez que los tengan todos los País Vasco, ya es la transferencia. Les dan la transferencia al PNV y hacen lo que está pasando y estáis viendo Cataluña. Es la Generalitat la que dice, ala, ahora lo paso en el segundo grado, ahora lo doy 100.2, y ahora con trampas y tal, y ya lo saco. Eso es lo que quiero evitar. Yo sé que más tarde o más temprano les van a tener que transferir prisiones. Pero, por lo menos, quiero que los que vayan allí, vayan con ese ejercicio de verdad, de que sí, que han iniciado ese proceso de reinserción. Ese proceso, ese camino a, el primero, renegar de ETA. Pero esto es una mafia, como lo habéis dicho. Y entonces, como es una mafia, pues, ¿qué pasa? Que es verdad, no han acercado a nadie. ¿Por qué? La izquierda de Archale, o sea, los hotéis, hace ya tres años, que son los que mandan en el grupo de presos, en el colectivo de presos, y les ordenaron, hicieron un documento, un esto, en el que les prohibían, terminantemente, arrepentirse y colaborar con la justicia. Bueno, arrepentirse. Les prohíben arrepentirse, y si no hay arrepentimiento, las leyes penitenciarias no te dejan progresar en grado. No puedes progresar en grado, porque para progresar en grado, pasar al tercer grado, al 100.2, a la libertad constitucional, tú tienes que cumplir unos requisitos, que es arrepentimiento, petición de perdón, desvinculación de la banda terrorista en la que hayas estado, y asunciendo responsabilidades civiles. Eso es así. Entonces, pues nada, sí, es muy buena idea. Tú imagínate que conseguimos que alguno del paso, y que remiegue de tal. Mira, nosotros no, yo le decía a Marlas, no vamos, no nos quejamos antes, cuando había anclares, cumplían los requisitos los que tenía el PSOE en ese momento. Nunca dijimos que, nunca nos opusimos a esos acercamientos. Pues ahora, vosotros ahora, porque el PP estaba haciendo mucho ruido, para hacer oposición, mintiendo, tal, ya se metía con el PSOE de qué estaban haciendo, y no estaban haciendo nada. Están acercándolos a cárceles límites, a mí me da igual si nos acercan a Cantabria, a Logroño, a Aragón. Yo, el requisito que quiero es para acercarlos allí, en previsión de que algún día tengan la transferencia de prisiones, por lo menos que estén los que realmente han dado el paso ese, de renegar de ETA. Y entonces, nos han hecho caso, no han acercado a ninguno, no a ninguno. Y es el único ministro, y mira que he tratado con ministros, y he tratado con políticos, y tal, ¿no? Es el único, cuando he estado reunida con él, pues que me ha dicho, mira, Consuelo, si ves algún día que desvarío, dímelo, porfa. Fue el que dio el voto, tenía voto calidad cuando era presidente de la Asalto Penal. Bueno, ya, él pensaba que sí, que en ese momento, pues yo fui, me reuní después, y se lo dije, le dije, la traición que estaba suponiendo todo eso. Le dije, a mí no me engañáis, yo sé que este no era el procedimiento, pero claro, ahí la culpa la tuvo el gobierno, porque les mandó una patata caliente a ellos, ¿entiendes? Y había nueve que decían una cosa, y siempre hay argumentos jurídicos, ¿eh? Para sustentar todo, aquí, yo soy jurista, ya sé cómo la ingeniería jurídica que hay. Entonces, él, en ese momento, pensó que sí, que había que... Y claro, también luego le premiaron el PP, siendo vocal del Poder Judicial. Pero yo fui y se lo dije, pero es una persona a la que yo puedes hablar, se lo puedes decir y tienes buena relación. No como fue, es un engreído, un maleducado y un todo. Y no tiene, y es un corto, no tiene, no tiene cultura, no tiene nada. Marlaska no, tiene una personalidad muy diferente. Entonces, sí es verdad, yo se lo dije y ya se lo dije en su época, se lo dije. De tema concreto, tengo que decir que me ha hecho caso. No han acercado a ninguno. Ah, y nos hemos enterado que hay gente que, algún preso, nos ha enseñado alguna carta. Vamos, que lo que hemos pedido nosotros y más. Pero, ¿qué pasa? Como son unos mafiosos, unos hijos de puta, unos violentes, unos siguen siendo lo mismo, siguen siendo las mismas prácticas, ¿no? Pues lo que hacen es coaccionar a los familiares de ese preso cuando se enteran. No les van a dejar, no les dejan. Coaccionan, amenazan a los presos de esto. Y entonces no se atreven a dar el paso. Yo soy la presidenta de un colectivo de víctimas de COVID. Nuestro colectivo es el único que tenemos una señal de identidad propia y es una de las características fundamentales también, es la independencia de todos los partidos. Lo tenemos en estatuto. Los miembros de la Junta Directiva no pueden estar en activo en ningún partido. Maite Pagaza era la vicepresidenta, pero cuando le nombraron ya a Paraisa de Oror Parlamentario por UPyD, la tuve que sacar. Tenemos muy buena gracia, pero ya no está la Junta. ¿Por qué? Yo hay una cosa que mientras yo sé la presidenta de COVID, y lo tengo muy claro, lo tengo muy claro, porque yo conozco la realidad de las víctimas. Llevo muchos años, desgraciadamente, en este club, que me han metido forzosamente. Las víctimas somos plurales, muy plurales. Nadie se imagina, o sea, todo el mundo nos encasilla en que tenemos que ser de derechas. Todo el mundo. Bueno, pues no, de verdad, os asombraríais si supierais la realidad de verdad de las víctimas. Hay víctimas de todos los colores. De todos los colores. Podemos, nacionalistas, PSOE... Pero como debe de ser, somos personas antes que víctimas y somos reflejo social de este país. Del País Vasco. Reflejo social del País Vasco. Con todo lo que hay, ahí hay nacionalismo. ¿Verdad que es lo que más hay? Pues también hay víctimas, quizás más nacionalistas. Con eso a lo que voy es a que, por ejemplo, yo como tengo asumido eso, nuestra causa está por encima de los partidos políticos. Nuestra causa está por encima de los partidos políticos. Por eso yo soy, soy, sí, tengo ese carácter y yo creo que ya me está conociendo la gente. No voy a aguantar que un partido político utilice, instrumentalice a las víctimas para hacer, para hacer electoralismo. No lo voy a consentir. No lo voy a consentir. Del partido que sea, el político que sea. Si el rango que tenga me da igual. Me da igual. Para mí eso es sagrado. No lo voy a facultar. Gracias.